Música En el año 2006 aproximadamente la licenciada Mercedes Quevedo y yo presentamos un proyecto de creación de un centro de orientación educativa y psicopedagógica respondiendo a la demanda que observábamos existía en la universidad al no haber un espacio que pudiera de alguna manera convocar todas las demandas que realizaban los alumnos futuros ingresantes a la universidad y de los estudiantes en general Si bien este proyecto surge en el año 2006 recién a partir del año 2009 a fines del 2009 se viabiliza y se implementa este centro de orientación Entre las tareas principales, principalísimas a las que el centro se aboca es a trabajar con los estudiantes con los estudiantes, aquellos estudiantes que están terminando el nivel secundario que están por ingresar a la universidad y con los estudiantes ya que están dentro de la universidad Para aquellos que les interesa o están terminando el secundario nuestra tarea fundamental es acompañarlos en estos procesos de elección vocacional a través de informarles acerca de las carreras que trabajamos en forma conjunta en una comisión de difusión y además advirtiéndoles y alentándolos en este proceso y también acerca de los factores que intervienen a la hora de hacer una elección vocacional Los alumnos ahora tienen el centro, este centro de orientación para que vengan a sacarse todas las dudas todo lo que quieran preguntar por ejemplo, qué carrera quieren estudiar si todavía no tienen decidido qué van a estudiar si ya tienen decidido pero no saben a dónde recurrir si no saben cómo funciona la universidad si todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan pueden venir a nosotros, recurrir a nosotros que nosotros les vamos a informar y vamos a atender todas las demandas que ustedes tengan nosotros estamos aquí para guiarlos para orientarlos en el proceso de transición entre la escuela secundaria y el ingreso a la universidad se pueden comunicar con nosotros vía mail nuestro correo es centrodeorientación.edu.ar solicitan una entrevista o directamente nos preguntan cuándo vamos a estar, en qué momento nos podemos atender nosotros les respondemos y ustedes vienen con total tranquilidad estamos aquí a partir de febrero cuando comienzan los cursillos de ingreso ¡Gracias!